Ya estamos de vuelta, muchas gracias, muchas gracias a todos, todas y todos nuestros panelistas que han estado participando el día de hoy. Ya está disponible en toda la macrozona de la Alameda, ¿cierto? Todos los días están quemando una micro, se pasó, ¿no? ¿Está a la venta? Sí, ya está a la venta, la versión pirata, la versión pirata, eso sí, la versión pirata ahí en todo lo que es la Alameda. El capitalismo lo hace de nuevo. Aquí está, le mostramos, yo creo que vamos a tener mañana, pasado mañana, reportes de si está dentro de los libros más vendidos, viste que todos los días se publica, las fines de semana se publica si está dentro de los libros o no más vendidos. Elsa, ¿contenta con el borrador? Feliz, feliz, en realidad estamos como satisfechos. ¿Ya? Ya, yo creo que este borrador contiene todas las demandas sociales y populares que surgieron en el estallido social, yo creo que el borrador responde a la expectativa de la mayoría de la gente del país. Este borrador de constitución además contiene todo lo que históricamente todos los gobiernos y estados no se han hecho cargo que tiene que ver con la integración de los pueblos originarios a la vida cívica del país y la incorporación política también de los pueblos originarios. Es paritaria, es ecológica, incluye también toda una propuesta futura que hace frente a la crisis climática. Ya, todo eso está contenido en esta constitución. Elsa, los derechos culturales. Elsa, todo lo que dice usted suena bonito, ¿cierto? Eso es innegable, suena bonito, pero las encuestas, digamos, el pulso ciudadano, lo que uno empieza a percibir en esta parte, dice otra cosa. Y quizás es por cosas como esto, mire. Por todas las niñas que nacieron con una alita rota, dejemos que vuelen, compañeros. Yo no perdono, tampoco olvido. Libertad a las, les y los presos políticos. ¡Justicia! ¡Justicia! No había un exceso de protagonismos individuales por tratar de meter, no sé, el lenguaje inclusivo, inclusive, todo eso. Pero tú lo estás utilizando. No, claro, lo uso porque a veces, porque ya... Y yo pensé que, uuuh, qué open mind, qué fantástico. No, porque yo elegí el primer programa con lenguaje inclusivo. Muy bien, te felicito. Que lo hayas incorporado tan rápidamente. No, y ecológico. Déjame hacer un apunte, Gonzalo. ¿Le tengo malas noticias al panel enfrente? ¡Oh! No, me di más malas noticias. Tal como ha señalado el maestro Humberto Maturano y tantos estudiosos de la neurociencia, de tantas ramas científicas aledañas y al estudio del cerebro, somos seres emocionales. Y el corazón y el cerebro no están separados, como creen ahí al frente, sino que están profundamente imbricados, ¿no es cierto?, involucrados. Y nuestras reacciones frente a las situaciones que enfrentamos en la vida son preferentemente emocionales. Después viene lo racional, pero estamos dominados por esas emociones. Entonces, evidentemente, eso hay que tomarlo en cuenta ahora en el momento de la encuesta, lo que tú preguntabas. ¿Qué creo yo que le falta a la prueba? Le falta ese discurso emocional. ¿Pero René se ha sido pura emoción? ¿Pura emoción? No, no, no. Pero René se ha sido pura emoción. René se ha sido pura emoción. El apruebo lo tuvo. Ahora, espérate. O empieza a decantar la gente ya. A ver, ciertamente concuerdo con René que somos emocionales. Yo trabajo un tema que se llama educación imaginativa y efectivamente trabajamos con el tema de la neurociencia. Y nosotros percibimos, pensamos y sentimos al mismo tiempo. Y eso es una cosa fundamental. Por lo tanto, no basta solamente el dato. Y ese tal vez ha sido el gran problema, porque el dato también es importante, porque la racionalidad, cuando uno pierde el sentido de realidad, básicamente el gran tema, lo que dijo Bernardo al comienzo, es que el texto que está presentado le falta realidad. La realidad, y ahí viene el cruce con el dato. La gran pregunta, ya, se ofrece todo esto. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué realidad? Si la realidad no es una sola. ¿Qué realidad? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Digan cuánto cuesta porque tenemos que ponerle realismo. Si uno no le pone realismo, por lo tanto, uno vende sueños o uno vende una quimera. Y el gran problema es que ahí no es que sea una fake news. Eso es literalmente un engaño, porque uno no puede prometer lo que no va a cumplir. Porque no lo puede cumplir. No porque no lo quiera. Yo escucho a Elsa y nos dice... ¿Dónde está la bola de quintal? Yo escucho a Elsa y Elsa dice, no, va a haber educación de calidad, salud, casa. Y uno empieza a decir por dentro y dice... Pero si te voy a declarar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Eso es lo que está escrito aquí. De que eso sea realidad como esperan aquí también los panelistas del Frente, lo que esperamos nosotros, lo que espera toda la gente, va a depender también del sistema económico. Y es ahí donde está el gran problema. O sea, el papel aguanta todo. Porque la Constitución no tocó el modelo, en ninguna parte. Aumentó los impuestos, ni tampoco la nacionalización del cobre, por ejemplo, que es de donde deberíamos sacar todos los recursos para poder financiar esto. Ahí no hubo discusión, ahí no hubo tema, nadie tocó el cobre, nadie tocó la empresa extranjera que se llevan los recursos del país y con los recursos del país sí pueden financiar educación gratis de calidad y salud de calidad en otros países. Pero Elsa ha dado en el clavo. Elsa ha dado en el clavo. ¿Podría financiar eso? Porque históricamente donde han aplicado lo que tú planteas, en ninguna parte dame un gobierno donde realmente haya habido un bienestar generalizado para las personas y no se haya repartido pobreza. Pero estamos hablando de cosas concretas. No, 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 estamos hablando de algo concreto. Yo soy historiadora. ¿Sabes cuánta utilidad tuvo ese día donde haya funcionado? Dame uno, dame uno. Dame un gobierno, dame uno, dame uno, dame uno, yo quería plantear un punto. Uno, dos, tres, ¿dónde? 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 Yo le estoy diciendo que con las utilidades de escondidas, te estoy diciendo datos, con las utilidades de escondidas, con las utilidades de escondidas, son 3.700 millones de dólares en un año, en un año, ¿sabes cuánto? Pago la mitad de impuestos. Pero sacan mucho más de utilidades. No, no, pero ¿sabes cuánto? Pero Fabián quiere que la gente trabaje gratis. No, no es que la plata y no se lleven nada. Es que el cobre tiene que ser explotado por las empresas estatales. Pero si cualquier empresa que la maneje, cualquier estado de escondidas, se roban todo. Estamos hablando de la copia, de los recursos estratégicos. Oye, Gonzalo, Gonzalo. Mira, oye. A ver, que hay un falso idioma. Déjame poner un acuerdo. Yo creo que él se ha dado en el clavo. Esta es una constitución de puro sueño. Aquí se juntó la gente a soñar. Y la historia de la civilización, René, es controlar las pasiones. Si no, estaríamos agarrados a lazos todos los días. Esa es la ley. Y esa es la construcción de las sociedades. Perdona, pero las pasiones construyen la historia. Entonces resulta que, ¿qué es lo que ocurre? El ministro Montes, Dion el clavo, el ministro Montes, el ministro de este gobierno, del gobierno de Gabriel Boric, el mundo de Gabriel Boric es el que ha dominado la convención. Bueno, el ministro Montes dijo los derechos sociales. De hecho, de haberек en el gobierno de Gabriel Boric, tampoco lo queremos. Ah, no. ¿Quieres agarrir? A ver, a ver, Elsa, ¿no quieres agarrir Boric? ¿Ya? ¿Quieres agarrir Boric? Así que si ese es tu argumento, al menos de este lado, nosotros no nos toca. Bueno, déjame preguntarte, ¿por qué? Pero déjame terminar la idea. Somos toda oposición. Llegamos al primer acuerdo. Mira, bueno. Por fin un acuerdo. Así se construye los dos tercios. Por fin un acuerdo, todos contra Boricacá. No, no, yo no estoy contra Boricacá. No, yo no estoy contra Boricacá. No, no, yo por estar con el Partido Socialista, con los mismos 30 años, en eso estoy de acuerdo con eso. Y es más, yo creo que hay mucho, hay mucho no. Y déjame decirte una cosa. Pero déjeme terminar. Vamos a separar las cosas, porque una cosa es la convención y el trabajo que nosotros hicimos durante este periodo, y otra cosa tiene que ver el Gobierno. Ya. Quiero decir dos cosas. El Ministro Montes, el Ministro de Vivienda, dice, oye, los derechos sociales son orientaciones para el Estado. Hay que ver si se pueden cumplir o no según haya recursos y gestión. O sea, valen callampa a menos que tengamos buenos gobiernos y tengamos plata. Olvidémonos de que la Constitución no construye casas, no mejora la salud, ninguna otra cosa. Tú como Constituyente sabes que aquí falta el proceso de la discusión de las leyes. Tiene que tener la realidad. Por supuesto. ¿Cuál es mi sensación? El rechazo le gana a la República. Porque la Constitución no tiene sentido común. Tiene una Constitución que puede exigir que las cosas se hagan. Ahora, ¿cómo se hagan? Pero él sabe. Lo que dice... Hay que tener un mínimo criterio. Las cosas se hacen con plata. Para ser una tonta hay que romper huevos. Pero mira, la misma agencia internacional la misma agencia internacional ha dicho que el pleno moderó gran parte de las cosas. Ninguna agencia, solamente un banco. No, es que si no caemos en la rampa. Porque el mundo del rechazo quiere hacer como que la Constitución cambie el modelo. Oye, pero ya que la ultraizquierda va a hacer su argumento en Wall Street llega a ser para la risa. No, no llega a ser para la risa. Si hubieran dicho lo contrario... A ver, a ver, a ver, a ver. Subtextilo, muchachos, 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 muchachos. Dejemos de mentir el recurso de protección que era la tutela y garantía eficaz para los derechos fundamentales garantizados en la Constitución actual se desmantela con este borrador. ¿Se desmantela y se le estrapasa de las cortes de abelaciones a los tribunales de instancia? Imagínate lo que va a hacer unificar la jurisprudencia y lo que van a hacer esos procuradores intentando buscar esos fallos judiciales. Espera todas las discusiones de ley que va a haber en el Congreso. Va a haber cuatro años de hecho. Paciencia, paciencia. Esto es texto, pero sacado del borrador. Y lo segundo, a ustedes se lo olvida el artículo cuatro y quinto de la Comisión número cuatro de derechos fundamentales que establece que los derechos van a ser progresivos. Cuando tú me vienes a decir que los derechos van a ser judicializables acá el financiamiento, y esto es textual del borrador de Constitución, se van a financiar de manera progresiva. Cuando existan los recursos necesarios para hacer... Cuando ustedes les dicen que ahora con un recurso usted lo va a poder hacer efectivo ¡Falso! ¡Falso! Esto depende de las loquitas como bien decíamos acá. Y ahí está el problema de que para mí una de las grandes debilidades... ¿Dónde están los recursos del país? ¡Opa! ¡Pásate para acá! ¡Pásate para acá! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Absolutamente. En puntos como por ejemplo no haber planteado el tema de la liberación de los presos políticos... ¡Pero si no hay presos políticos, hombre! Hubo un proyecto, una norma de iniciativa, una iniciativa popular... Una iniciativa... Una iniciativa... Una iniciativa... Una iniciativa popular de norma de ley... No. Se presentó... No, no, no. Toda la iniciativa popular... Las organizaciones de detenidos presos juntaron las firmas y se discutió en la convención y se rechazó. Con los votos del Frente Amplio, se rechazó la liberación de los presos políticos de la iniciativa popular de norma de ley, hecha, redactada por las organizaciones familiares de presos, y se rechazó por la convención. Eso, para mí, es inaceptable. Ya, pero vamos a la minería. Yo te voy a decir una cosa. No, en la minería... La minería estatizada es Bolivia. Y no hay minería. Porque no hay plata para desarrollarla. Entonces, es una mala idea. Un problema que hemos tenido, Elsa, es que aquí el Frente Amplio nos dijo que vamos a ir a Escandinavia. Después nos dijo que vamos a ir a Portugal. A Uruguay. Y ahora... El litio tiene un boom del litio. Bolivia no tiene ningún boom del litio. Y ahora tenemos... Oye, pero... ¿Eres economista? Bolivia. Yo escuché que sacaron el litio, pero no sé cómo sacarlo. Esta constitución... El ejemplo que nos hace es Bolivia. ¿Y qué chileno quiere ser Bolivia? Usted está muy equivocado. Pero, tío... Entonces, usted me dice... Oye, vamos a ser más plurinacionales. Finlandia. Yo quiero ser como Australia. Nosotros somos más plurinacionales que Bolivia. No, 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 no. Yo quiero ser como Australia, porque Australia explota nuestro cobre. No, Australia explota nuestro cobre. ¡Usted es carísima! 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 Digital a YouTube con una Australia que tiene reina y sistema parlamentarista. Y tiene más capitalistas del mundo. ¡Europa! Mira, si el tema aquí no es el capitalismo. El problema es... No, escúchame. El problema aquí es la distribución de aquello. porque aquí el problema es la desigualdad Chile es un país muy rico y podríamos perfectamente financiar la salud, la educación la vivienda, la alimentación todo con nuestros recursos Chile es un país muy rico el problema con nuestro país el problema con nuestro país es la desigualdad y la distribución de los recursos porque el 1% de la población lo concentra todo y ese 1% de la población más encima no invierte aquí porque con la idea de Fonter lleva la plata para afuera eso tiene razones ideales hay familias que son dueños de Chile y eso es lo que esta constitución no toca, no toca a los luxes no toca a los mates pero eso es una idea absurda también no es absurda imagínate que por ejemplo hoy día tiene de rodilla a todos los supermercados del mundo ¿quién lo hubiera pensado? una cosa creada por unos cabros chilenos que no tienen nada que ver con las grandes familias ni con los grupos, esto es una idea del siglo XIX bueno, tenemos que cerrar un primer capítulo de hoy conclusiones para ir cerrando Elsa quiere ser como Australia no, 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 yo quiero que los recursos que tiene Australia que se lleva con nuestro COVID que es el Ecuador para ir al mundial por ejemplo ese es el tema ya, nos vamos a ver señores, muchas gracias a todos Magdalena, Fabián, René, Elsa, Bernardo nos vemos mañana en un nuevo capítulo que estén muy bien chao les dejo esta de regalo pueden escribirnos lo vamos a regalar la regalamos a qué cámara, a qué cámara, a qué cámara a qué cámara, nos vemos mañana chao chao